Fue tu rostro, fue tu aroma, despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En busca, entre las calles, en los parques, tiendas, mares De sonrisas y de estrellos de cristal Quien siguió, la consiguió Y esta historia comenzaría Y un buen día te atreviste a confesarme Que creí en el cielo al que yo subí